Tranquilo no, tranquilo, eso, eso Párese ahí, párese, párese, párese Con cuidado, eso Tranquilo no, tranquilo, si el pescado va a arrancar, va a arrancar Tranquilo, eso Si se está metiendo abajo el bote, me avisa ahí Tranquilo, tranquilo, tranquilo no va, tranquilo no va, tiene que cazar al pescado Con cuidado, no hay que dar la caña Tranquilo, es grande, así que trabajalo, 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 trabajalo Párate ahí Con cuidado, con cuidado Si se te va, que la caña no se doble tanto Es grande, es grande, es grande Vamos por los 10 kilos, vamos por los 10 kilos Cuidado con la caña, no hablas de que era la puntera Mira Mira, voy a grabarlo, dile a tu hijo que le grabe por acá Está grabando ahí, párese Toma, toma, grabalo, grabalo ahí Graba el caballete Hay que hacerle ahí y después enrollar Han cortado ahí, fíjate Vero de mierda Por lo cerca todavía, más detrásito, más detrásito, más detrásito. Ya sé, es que tengo miedo. Solo voy a caer en el agua, que voy a ver cómo está. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Esto? Se ha quedado, sí. ¿Esta es la cuestión? Yo lo veo. La quebró. Sí.